¿Qué es el Instituto de Cine? En la escuela y los resultados están a la vista. El cine argentino produce hoy una cantidad de películas inconcebibles, sobre todo si lo miramos desde entonces. Es una emoción muy grande ver a la gente de aquella época haciendo lo mismo, y a la gente joven haciendo lo mismo, pero un poco diferente. Creo que lo que hizo grande y lo que hace grande a la ENERC, más allá de lo arquitectónico, que es maravilloso, es la cantidad de egresados que hay, que están trabajando y están haciendo cine, están desarrollando y construyendo cine y televisión, y creo que ese es el mejor testimonio de la grandeza. Fue una especie de montaña rusa de emoción, lo homenajeamos al creador de la escuela, a Manuel Antín en nombre de los primeros instructores, a los egresados de la primera promoción de la escuela. La verdad que entendemos que esta escuela se construye pensando en el futuro, se ha hecho este año la inauguración de las sedes regionales, que son pensadas para lo que viene, digamos, pero al mismo tiempo es imprescindible también homenajear la memoria, y homenajear a los que de alguna manera hicieron posible que esta escuela hoy exista. Todo el tiempo estamos hablando de sueños, estamos hablando de sueños posibles, con lucha, con pasión, con entrega, con convicción, los sueños son posibles. Esta escuela es un sueño posible. La escuela es un sueño posible. La escuela es un sueño posible. La escuela es un sueño posible. Gracias.